Está mirando el cielo desolado tu historia de ladrillos y portón el corazón sencillo lastimado con un perfil de tango y corralón tal vez con su dolor arrinconado te vio en la calle vieja el paredón y este es en esa esquina del pasado al lado de la huchava y del sol Patio mío, donde mamá me cebaba y el tango manso trenzaba cada noche un desafío Patio mío de la ropita colgada de la barra que silbaba y el sabalaje para mí Patio mío borracho de caña fuerte yo sé que un día te irás pero venciendo a la suerte te iré a buscar a la muerte para no dejarte más te añoran los compadres faja y lengue te llora el payador sentimental tanguea entre las sombras su canyengue la pálida pollera de aquel percal malevo que entre sombras malherido de sangre entre ladrillos te lloras un malvado para salvarte Patio del olvido te llora su responso un bandoneo Patio mío de donde mamá me llevaba y el tango manso trenzaba cada noche un desafío Patio mío de la ropita colgada de la barra que silbaba y el sabalaje para mí Patio mío Patio mío borracho de caña fuerte yo sé que un día te irás pero venciendo a la suerte te iré a buscar a la muerte para no dejarte más Gracias por ver el video